Esta es una historia que late en el corazón del desierto más árido del mundo. Partió en 1915 y 104 años después, gracias al esfuerzo de varias generaciones de chilenos y chilenas, Chukicamata vive hoy un proceso de transformación de rajo abierto a operación subterránea, que extenderá el aporte de este yacimiento al desarrollo de Chile por al menos 40 años más. Hace más de dos décadas comenzamos los trabajos de exploración para identificar las zonas ricas en mineral. Realizamos cerca de 150.000 metros de sondajes para capturar valiosa información geológica, lo que hoy nos permite proyectar una ruta hacia el futuro. Para extraer el mineral usamos una técnica altamente productiva, el block caving o hundimiento de bloque, el que fractura la roca y la deja caer por la fuerza de gravedad de forma controlada. La mina tendrá tres niveles de explotación con una profundidad de casi un kilómetro bajo el actual rajo. Cada nivel tendrá cerca de 20 macrobloques de 35.000 metros cuadrados cada uno, es decir, el equivalente a siete canchas de fútbol. Para que la caída de la roca sea controlada, se necesita dar forma de embudo a las cavidades por las que baja el mineral hasta el nivel de producción y realizar un corte de aproximadamente 20 metros desde la base del mineral que se quiere extraer para que el macizo se fracture. Finalmente, por efectos de tronaduras y la gravedad, la roca cae a los puntos de extracción. En el nivel de producción, un vehículo cargador la transporta hasta el chancador, donde es reducida de tamaño. Posteriormente, el mineral recorre alrededor de 14 kilómetros a través de correas transportadoras que lo llevan a su próxima etapa de procesamiento. El viaje iniciado hace 104 años se convierte hoy en un proyecto innovador y en un referente para la minería mundial. Nuestras expectativas apuntan a llegar al séptimo año de operación, a un régimen de 140.000 toneladas de mineral por día, lo que equivale a una producción por sobre las 320.000 toneladas de cobre fino al año. Con Chukicamata Subterránea, Codelco reafirma su compromiso con la sustentabilidad y las comunidades vecinas. Las emisiones de material particulado de la división disminuirán hasta un 97%. Consumiremos menos diésel y reutilizaremos el agua industrial. Privilegiamos el trabajo en equipo y la seguridad laboral es un imperativo en nuestra forma de hacer las cosas. Chukicamata Subterránea es heredera de una tradición que comenzó hace 104 años y ahora rescata lo mejor de su historia para proyectarse hacia el futuro. Hoy, en Codelco, presentamos la nueva minería que aportará al desarrollo de Chile por varias décadas más. Chilenos y chilenas, bienvenidos a Chukicamata Subterránea.